Vamos a bailar y saludos en ese tema para mi niña Daniela, la reina de la noche y para la guapísima Noemí que hoy nos acompañan en ese programa. El tema nos dice... Y te voy a enseñar a respetar... ¡Oyelo! Y te voy a enseñar a respetar... ¡Se llama respetar mi vida privada! ¡Allá! ¡Oye qué sabor! Para la banda marihuana... ¡Se llama respetar! Todo el barrio Botania y el chino... ¡Vámonos! Y se ve por qué sufrir y por qué llorar... En la banda de Norte 3 que acaba de llegar... ¡Marco Edson! ¡El Niúmni La Popis! ¡Allá! ¡Oye cómo dices! ¡Escucha la historia! ¡No me importa si tú comes, si tú duermes, si tú lloras! ¡Para los guapas de la unidad negaria! ¡Colonia Pensil! ¡Escucha la historia! ¡No me importa si tú comes, si tú duermes, si tú lloras! ¡Llegaron los guapas de la unidad negaria! ¡Colonia Pensil! ¡Ahí va para el cacharro y los sirve vientos! ¡Si estás triste! ¡Ahí en el medio de los baños! ¡Por qué tendría que importarme ahora tu vida! ¡Para el Alvin y el Guayamo! ¡Toda la super banda UBK! ¡El Alvin y el Guayamo! ¡Toda la super banda UBK! ¡A la gente le preguntas cuánto salgo, cuánto quiero! ¡Ahí vamos hablando de la Colonia Panamericana! ¡Ahí está bailando la Tommy! ¡Que venga el hijo de su pinche madre! ¡Bueno se dice el papel del Gubi! ¡Como dice! ¡Dice para Pedro Perea, siendo una persona libre de admirar! ¡Como persona y sonido! ¡Chilaca, rata! ¡Cabra, Beto, Rábalo, Popes y Niños de Alía! ¡Para Evelyn y Yasmin! ¡Toda la banda burra! ¡Vámonos! ¡Dónde anda el Gufi! ¡Para la banda de la Guerrero! ¡Chaparro, Sague, Oscar, Luis, Vic, Orgoyo! ¡Para el mueble es Gordo Güero! ¡Calle Luna! ¡Como dice! ¡Allá! ¡Vaní, Vertigle, Adi, Pozo, Héctor Peñón de los Baños! ¡Mi vida privada! ¡Si yo respeto, pido respeto a mi vida! ¡Ay, jóvenes, zapatitos y su esposa! ¡Déjame reír, déjame gozar, porque esta es mi vida! ¡Para Mauricio en el Reclusorio Oriente! ¡De su canal El Remy! ¡Y secado en la banda de Quintero! ¡Allá! ¡Mi vida privada! ¡Ahí va para el Guiwis! ¡Este tema para el Guiwis y toda la banda de la Colonia Pensil! ¡Allá! ¡Allá! ¡Para el Sumus y Manuel! ¡Siempre amigos y más en Acapulco! ¡Manuel! ¡Allá! ¡Y te voy a enseñar al recente! ¡Ahí va para la Chica Majestosa! ¡Para el Bambam! ¡El Padrino de la Noche! ¡Para el Bambam! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos los amigos de la Cuarta de AMER! Colonia Pensil ¡Escucha lo que dice! ¡Allá! ¡Entérate! ¡Que no me importa si tú comes, si tú duermes, si tú lloras! ¡Si tienes otro querer! ¡¿Cómo dice?! ¡Entérate! ¡Que no me importa dónde vives, lo que haces! ¡Si estás triste o acaso eres muy feliz! ¡Se llama mi vida privada! ¡Me importa ahora tu vida! ¡Esta noche para el rapero! ¡Viene acuerdo de ti! ¡Respóndeme! ¡Sú para el César! ¡Para el hijo de Rodrigo! De sonido Pancho, Héctor y Puchis, todo el cartel de seis, Jesús Carranza de Pito. Respóndeme, porque investigas con quien vivo, como vivo, como es ella, si estoy triste o soy feliz, si yo respeto eso que ella mantida, pido respeto también. Es hora ya que te des cuenta que soy libre y como tú, yo también tengo derecho a mi vida privada, no te entrometas en mi vida, pues te puede costar caro si sigues irrespetando. Mi vida privada Escucha lo que dice, escucha el mensaje, óyelo, para el Omar y su Sosa Diana, ahí en San Juan, vámonos. Respeta, te digo, mi vida privada. Respeta, te digo, mi vida privada. Si yo respeto, pido respeto a mi vida, mi vida privada. Déjame reír, déjame gozar porque esa es, mi vida privada. Deja mi vida que ande su suerte y yo viva, mi vida privada. No quiero piedras en mi camino, quítate de mi vida privada. Ahí va para la Quinta Guerreros, Allende Pito, para el Jimmy de la Colonia Argentina. ¡Vámonos! Oye como dice... Respeta te digo Mi vida privada Respeta te digo Mi vida privada Que si yo tengo otros amores Yo no tengo esa es Mi vida privada Escúchame Para el Perigo de la Pradera Y Manuel Barrio Pobre Hoy y siempre Para mi compadre Y la nueva reina Sofía Para los compadres El sabor Para Goyo Camayas Papá Goy Y Gaby Ahí están las uñas coladas Bueno pues un saludo Para Sonido Majestoso Que nos acompaña hoy En esta noche Hoy presente Sonido Majestoso Un cordial saludo Hoy en este programa Tenemos saludos A la Sergio Mancilla 100% casa la voz Y estrella colombiana Si dedica Se le dedica El disco volumen 2 Ok Continuamos hoy En esta noche Tenemos saludos Para el Gordo Para el Comegalleta Saludo para el Sonic 100% la conga Y Norte 20 Caputiná presente Tenemos un saludo Para Raúl Perea Sonido Serioruma 97 De parte del Voces De Ticomal Saludo para el Mosco y la banda De Ticomal Los chicos malos Hoy presentes Y reunidos En este programa Bueno Queremos saludar A Noemí Un saludo Con mucho cariño Para Noemí Que nos acompaña Hoy con Daniela La reina de la noche Para mi cuñada La china Y bueno pues un saludo Muy inesencial Con ese tema Para Eber Que milagrosamente Hoy nos acompaña Para Eber De Latin Que está presente Hoy con nosotros En esa noche Para los lobos De Coltongo Pasan Un saludo muy inesencial Para el peso Para el chiro Los lobos De Coltongo Toda la vida Seguidores Lo número uno De Sonido La conga Hoy para la banda Del barrio de Coltongo Los lobos El peso y el chori Que nos acompañan En esa noche Ahora vamos a bailar Jóvenes En ese programa Vamos a bailar Hoy En ese programa El tema que nos dice Se llama Y se titula El músico El músico El músico El músico